El 24 de noviembre de 2017 habrá elecciones generales en Honduras. De las urnas saldrán el presidente, 128 diputados, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y los alcaldes, vicealcaldes y concejales de todo el país. Para conocer cómo se prepara Honduras para este año electoral, conversamos con el historiador Edgar Soriano Ortiz. La entrevista se realizó para la edición 118 de Caribe Nuestro y se transmitió el 11 de enero de 2017. A continuación escucharás la entrevista completa. En la cubierta. El 24 de noviembre de 2017 habrá elecciones generales en Honduras. ¿Qué votará el pueblo hondureño, María Gabriela? Bueno, de las urnas saldrán el presidente, 128 diputados, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y los alcaldes, vicealcaldes y concejales de todo el país. Para conocer cómo se prepara Honduras para este año electoral, montamos a este barco informativo al historiador y analista político Edgar Soriano Ortiz. Edgar, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Comencemos. En 2016, Honduras vivió numerosas jornadas de protesta por los escándalos de corrupción vinculados al gobierno. A pesar del potente movimiento ciudadano, no lograron sacar al presidente Juan Orlando Hernández. Es más, el mandatario aspira a reelegirse a finales de 2017. Edgar, ¿cómo ves el escenario político de cara a estas elecciones? Bueno, mira, ha habido muchas protestas en los últimos años en Honduras. Diría yo que desde el golpe de Estado hubo muchas protestas. Hubo protestas magisteriales años atrás. En el año 2015 y parte del 2016 se vivieron las movilizaciones que aquí en Honduras se le conoció como las movilizaciones de las antorchas, que eran movilizaciones ciudadanas, ¿verdad?, contra la corrupción y exigiendo la renuncia de Juan Orlando Hernández y el enjuiciamiento de todas las personas vinculadas al descalabro de instituciones de seguridad social, como el Hospital Seguro Social, ¿verdad?, que hubo un robo ahí que asciende a unos 7 mil millones de lempiras. Estamos hablando de más de 300 millones de dólares. Se instaló una comisión, ¿verdad?, de la OEA, ¿verdad?, de apoyo y seguimiento contra la corrupción que se le llama MASI. Ese organismo está instalado, sin embargo, todavía la gente sigue la expectativa si realmente en este año que acabamos de iniciar van a haber acciones más contundentes. Pese a toda esa presión externa a través de la cooperación que se canaliza en este momento a través de ese organismo que la OEA instaló en Honduras y pese al gran descontento de la población y que hubieron grandes movilizaciones, el gobierno que dirige Juan Orlando Hernández ha ido concentrando poderes, ha ido centralizando funciones y tiene un control casi absoluto de todas las instituciones del Estado, lo que a él le permite iniciar un proyecto de continuismo del régimen político del Partido Nacional, ¿verdad?, que es un régimen bastante represivo hacia los derechos de la ciudadanía, lesionador de derechos y garantías constitucionales, pero por otro lado es un gobierno muy permisivo para los intereses de capitales externos, ¿verdad?, que tienen grandes concesiones en el territorio de cuentas híbridas, bosques, minería, entre tantos temas, ¿verdad?, de energía renovable, en los mares, tema de exportación de fruta, etcétera. O sea, hay un control de capital multinacional y de pequeños grupos a lo interno, ¿verdad?, que están haciendo mucho dinero con los recursos naturales, ¿verdad?, sin que esa renta le signifique a la mayoría de la población hondureña tener mayores accesos a salud, educación. Entonces es un régimen pro neoliberal que está profundizando el modelo neoliberal. Es más, el gobierno de Juan Orlando Hernández, ¿verdad?, cuando él era presidente del Congreso, empezaron a trabajar con lo que se llamó ciudades modelo. La Corte Suprema en el 2012 declaró inconstitucional las ciudades modelo. Sin embargo, él le cambió de nombre y ahora se llama Zona de Desarrollo Económico, sede, que es inconstitucional eso, pero él lo hizo y se está trabajando ya en el montaje de estas formas experimentales, ¿verdad?, neo-extractivistas del modelo neoliberal. Entonces, en conclusión, tenemos un régimen político bastante autoritario, concentrador de poderes y respetuoso totalmente de la Constitución, porque el tema de la reelección es ilegal en Honduras, pero Juan Orlando ya se inscribió en el Tribunal Supremo Electoral como candidato, o sea, violentando una serie de artículos constitucionales, pero lo ha hecho. Y por otro lado, es un gobierno bastante permisivo, ¿verdad?, a la explotación de los recursos naturales y a permitir de que el territorio hondureño sea un experimento de estas nuevas formas de extractivismo de recursos naturales. De las protestas ciudadanas de los últimos años surgieron nuevos actores sociales, los indignados hondureños. Edgar, ¿cómo se prepara la izquierda política y los movimientos sociales para esta contienda? ¿Van unidos o hay divisiones? Mira, uno de los grandes retos que ha tenido el movimiento social en Honduras, o sociopolítico, como lo queramos llamar, es la capacidad de articular, de cohesionarse y de generar puntos programáticos a través de una agenda común que logre integrar a toda la diversidad de actores. Por supuesto que el Frente Nacional de Resistencia Popular, que fue una instancia surgida tras el golpe de Estado y luego el surgimiento de otras organizaciones como el movimiento de los indignados, que fue una organicidad bastante efímera, no generó grandes estructuras organizativas. Sin embargo, en el territorio existen varias organizaciones como el COPIN, ¿verdad?, el Consejo Cívico, y organizaciones indígenas y populares de Honduras que lideraba la líder política Berta Cáceres, que como todos sabemos fue asesinada el pasado año, el 3 de marzo. O el OFRANES, ¿verdad?, la organización fraternal negra, entre otras organizaciones en el territorio que defienden el derecho a la tierra, la protección de recursos naturales, de rescuencias hídricas, etcétera. Todas estas organizaciones, de alguna u otra manera, están entablando una lucha contra el modelo neoliberal y contra las políticas agresivas del gobierno de Juan Orlando Hernández, que es un gobierno promilitarista, ¿verdad?, que ha engrosado las filas del ejército, ¿verdad?, ha iniciado una serie de políticas bastante autoritarias, como en este momento están intentando imponer en el Congreso Nacional una ley antiterrorista, ¿verdad?, donde van tipificando un montón de acciones de la ciudadanía como actos terroristas, en una evidente estrategia del régimen, ¿verdad?, de violentar los derechos de la ciudadanía y el derecho legítimo, garantizado por la misma Constitución en Honduras en varios artículos y en convenios internacionales, el derecho ciudadano a la protesta. Entonces, digamos que hay muchas organizaciones en todo el territorio que están entablando esta lucha bastante desigual, pero lo hacen con mucha dignidad. Y aquí en la ciudad tenemos algunas organizaciones, como el caso de estos indignados, ¿verdad?, que fue un movimiento más urbano que rural. Entonces, digamos que hay una diversidad de actores políticos en todo el territorio, pero creo que no ha habido una claridad concreta en generar una agenda común, ¿verdad?, o entablar alianzas muy evidentes y claras con los partidos políticos de oposición. Entonces, digamos que es un escenario bastante disperso, los movimientos de izquierda no son tan grandes, ¿verdad?, algunos militan dentro del Partido de Libertad y Refundación. Sin embargo, es bastante difícil el escenario para estos, para estas organizaciones poder liderar un proceso que vaya encaminado a derribar el orden establecido en Honduras e instaurar nuevas políticas, ¿verdad?, encaminadas a proteger los recursos naturales, encaminadas a que esa explotación vaya a beneficiar a la mayoría de la población. Si nos acaban de sintonizar, les contamos que estamos conversando con el historiador Edgar Soriano Ortiz. Con él, analizamos el ambiente preelectoral de Honduras del año 2017. Edgar, en 2013, la mayoría de las encuestas daban una amplia ventaja a la candidata del Partido Libre, Xiomara Castro. Y a pesar de eso, ganó el candidato oficial. En ese momento, hubo denuncias de fraude y protestas. Pero no lograron revertir la situación. Edgar, ¿hay garantías de transparencia para estas elecciones en Honduras? O a tu juicio, Edgar, hay posibilidades de que se vuelvan a robar los comicios. ¿Qué mecanismos de Edgar se han puesto en marcha para evitar que se repitan las denuncias de fraude del 2013? Mira, el Tribunal Supremo Electoral y las reglas electorales siguen siendo las mismas. Sabemos que hay una presión. La MASI, que ya la mencioné anteriormente, que es apoyada por la cooperación internacional y por Washington, este organismo de la OEA, en uno de sus puntos habla del tema de las necesidades de hacer una reforma electoral para que haya más transparencia. Inclusive hay un comisionado de la OEA encargado de este asunto. Sin embargo, no vemos nosotros resultados inmediatos. Ya quedamos a pocos meses de las elecciones. No hay claridad absoluta de ver reformas concretas. Siguen siendo las mismas reglas. Ahora más bien el gobernante Juan Orlando Hernández tiene mayor concentración de poderes, mayor control institucional. Están haciendo un trabajo bastante diseñado entre medidas populistas y este control de las instituciones para garantizar que este señor continúe en el poder. Esa es la realidad. El Partido Libertad y Refundación ha estado haciendo su trabajo organizativo. Hay otros partidos como el Partido Anticorrupción, que es un partido un poco menor en caudal electoral. Se está hablando de una alianza entre estas dos fuerzas políticas para enfrentar a Juan Orlando Hernández. Sin embargo, el problema es que las reglas siguen siendo las mismas del 2013. O sea, la misma ciudadanía lo comenta en las calles, en los bares, en todo lugar. Se comenta que en estas reglas y el manejo concentrado de poderes que tiene Juan Orlando Hernández es muy difícil poderlo combatir electoralmente. Esa es la incertidumbre de la conciencia hondureña que es más reflexiva. Sin embargo, mucha gente tiene esperanza de que se le pueda combatir en las elecciones ante el descontento y la pobreza y la violencia, todos los males que dañan bastante el bienestar y las convivencias de la ciudad niña. Sin embargo, no hay ninguna garantía con estas reglas. O sea, no podría decirte de que vea yo un escenario diferente para que no exista fraude dentro de diez meses. Ya para terminar, Edgar. Sobre el tema de la reelección, Manuel Zelaya fue derrocado supuestamente porque quería aprobar la reelección en Honduras. Ocho años después, un gobierno de derecha promueve la reelección y los medios privados no dicen nada en contra. ¿Qué lectura haces de esta situación? Hay un doble de recero sobre este tema, Edgar. Mira, yo creo que aquí hay que clarificar un asunto de entrada. O sea, no es comparable toda esta estrategia de reelección que tiene el actual gobernante de Honduras con lo que pasó en el 2009 cuando gobernaba Manuel Zelaya Rosales. Manuel Zelaya Rosales habló de hacer una consulta al pueblo de las elecciones del 2009, instalar una urna para que la gente pudiera expresarse si estaba de acuerdo o no en que se convocara una nueva Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Con el objetivo de generar mecanismos de participación política ciudadana con el objetivo de desarrollar, de generar un desarrollo integral en las poblaciones. Esto obviamente fue visto con malos ojos por los grupos oligárquicos financieros en el país y también por Washington, ya que recordemos que el gobierno de Honduras en ese entonces se había integrado a la alternativa bolivariana para las Américas, habiendo hablado de una serie de acercamientos con los gobiernos del sur, principalmente con el gobierno que dirigía el presidente Hugo Chávez Fría en Venezuela. Entonces, esa situación hizo que Washington, de alguna u otra manera, empezara a conspirar contra el gobierno de Zelaya y que los grupos oligárquicos lograran envalentonarse y derrocar a Zelaya. Pero Zelaya en ningún momento habló de reelección, que podría ser un tema abordarse en una nueva Asamblea Constituyente, era una posibilidad, pero él no estaba trabajando para quedarse en el poder, porque él iba a instalar esa urna el día que se eligiera el nuevo presidente en noviembre del 2009. El escenario era totalmente diferente. En el caso de Juan Orlando Hernández, él sí está hablando de quedarse en el gobierno. O sea, ya se inscribió como candidato, violentando la ley, sin ni siquiera hacer un desvisito para preguntarle a la gente, él simplemente se impone. Se impone por el control de las instituciones, por el control de la Corte. La Sala Constitucional en la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución a favor de que la reelección fuera legal. O sea, imagínate lo que ha hecho. Se ha concentrado todos esos poderes, ha manipulado las instituciones para garantizar ser el candidato. Es muy diferente el contexto. Además, es un gobierno totalmente permisivo a los intereses de Washington en la región y es un gobierno pro neoliberal que acata todos los mandatos del FMI, brindando el territorio para que inversionistas externos aprovechen los recursos naturales en beneficio del capital multinacional. Entonces, es un gobierno muy servil a esos intereses y eso es lo que marca rotundamente la diferencia entre aquel hecho del 2009 y este hecho del 2009. ¿Por qué no reaccionan los grupos de derecha, los grupos empresariales? Porque estos grupos empresariales están haciendo negocios con Juan Orlando, ¿verdad? Hay bancos importantes controlados por estas grandes familias que están haciendo grandes negocios a través de concesiones, controlando los fideicomisos del Estado, etcétera. Entonces, digamos que hay una alianza muy clara entre los grupos empresariales con el régimen de Juan Orlando Hernández. Eso diferencia totalmente lo que pasó en el 2009 con lo que está pasando ahora. Edgar, la Embajada de Estados Unidos en Honduras expresó su respaldo al presidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué valoración haces de este pronunciamiento? Bueno, como te lo mencioné, Estados Unidos tiene aliados, no tiene amigos, ¿verdad? O sea, si Juan Orlando Hernández le sirve para mantener el control en la región y mantener a Honduras como un espacio vital de la geopolítica de Washington, pues le van a dar el visto bueno para que entre a la reelección. De no ser así, le podría pasar a Juan Orlando Hernández lo que le pasó al expresidente de Guatemala, ¿verdad? Que días antes de las elecciones fue apresado. Pero el hecho que le permiten ya inscribirse como candidato significa que ya se percibe que hay un acuerdo de que Washington le va a permitir que se quede cuatro años más en el poder. Entonces, es un gobierno, como te dije, bastante controlado por Estados Unidos y bastante servido a los intereses de Washington. O sea, no hay ninguna contradicción por la cual Washington esté preocupado. Entonces, por eso es que va a tener el visto bueno. Es muy diferente a lo que sucedió en el 2009, ¿no? Con un gobierno en aquel entonces que quería hacer alianzas con los gobiernos del sur, ¿verdad? Que están entablando una lucha antineoliberal y por la defensa de sus recursos, como sucede en algunas regiones de Sudamérica. Edgar, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Para servirles a la orden. Conversábamos con Edgar Soriano Ortiz, historiador hondureño. Con él, analizábamos el contexto preelectoral que vivirá Honduras en el 2017. Para el 24 de noviembre de 2017, el pueblo hondureño escogerá presidente, 128 diputados, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, y los alcaldes, vicealcaldes y concejales de todo el país. ¡Tierra a la vista! Escuchabas al historiador hondureño Edgar Soriano Ortiz. Con él, analizábamos el escenario electoral de Honduras para el año 2017. La entrevista se realizó para la edición 118 de Caribe Nuestro y se divulgó el 11 de enero de 2017.